Bueno, mi nombre es Fernando Tuesta Soldevilla, soy politólogo, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y muy agradecido por la invitación dada por Enfoque de Derecho. ¿Qué es el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas? No existía este artículo. Este artículo se incorpora para las elecciones del 2016, y es un artículo, desde mi punto de vista, no solo que crea problemas, sino que es un artículo que va en contra y colisiona de manera frontal con los criterios garantistas de la participación política. La historia del sufragio es la historia también de cómo se van dejando de lado una serie de requisitos para poder no solo votar, sino ser elegidos. El sufragio activo y pasivo constituían una unidad indisoluble. Y entonces la historia del sufragio fue dejando de lado, repito, una serie de condiciones que tenían que ver con sexo, educación, propiedad, etc. Y entonces nosotros ingresamos ya con la constitución de 79, incluso yo diría hasta el 2006, con la posibilidad del voto de policías y militares en la ampliación mayor que hemos tenido del sufragio en nuestro país. Sin embargo, a contrapelo de eso, sea porque hubo una desafección muy fuerte de los partidos, de las instituciones y la representación, comenzaron a incorporarse en las leyes de partidos y electorales una serie de exigencias que pasaron a ser requisitos de facto y también exclusiones. Y exclusión no es otra cosa que impida justamente ejercer el derecho al sufragio. Desde ese punto de vista, que además concuerda con el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se señala de manera taxativa que, salvo en condiciones extremas, por ejemplo, de una condena de orden penal que te inhabilite, no hay más, no hay más. Entonces, en nuestro país se incorporan dos figuras, y hago toda esta antesala para entender lo de López Aliaga, hay dos figuras que se han convertido en nefastas para la participación política. Uno, la hoja de vida. La hoja de vida, inicialmente, quizá ingenuamente, se pensó que era un instrumento de información para el lector, cosa que en general la gente no lo usa, los 25 millones de peruanos no están descargando. Y era interesante, ¿no?, para conocer una serie de informaciones. Resulta que ahora es un engorroso, burocrático instrumento que se ha convertido en una niyotina de la participación política. Y de esta manera se han excluido, escandalosamente, a candidatos. Esto no existe en ninguna parte, ya no digo de Europa, Estados Unidos, de la región latinoamericana. No existe. Y lo que se ha hecho es, ante una situación de un determinado caso, y que sea controversial, ajustarlo. Crear más casillas, crear un renglón, ¿no? Cuando en realidad ese no era el tema. Porque tú no estás participando para un concurso público para ser gerente, un funcionario, un representante político. Y como tal, lo único que cabe es exigir los requisitos, ya que constituyen estándar internacional. Nacionalidad, edad, estar inscrito en el padrón o registro, y nada más. Los requisitos se constituyen, entonces, un requisito de facto. Pero no solamente eso, sino luego, viene el tema del artículo 42, que tiene que ver con las dádivas y promesas en campaña electoral. Que parte de un criterio que es más o menos el siguiente. Hay que prohibir que los candidatos ofrezcan algo, sobre todo dinero o algún bien material, para que el elector no se vea en la condición de ser, no solo persuadido, sino casi comprado. Es una actitud absolutamente, no solamente impropia, sino que no se basa en nada. Se basa en creencias. O sea, no existe evidencia empírica, y ahí de la ciencia política nos distanciamos del derecho, porque la idea del deber ser, no en este caso, no existe evidencia empírica que te diga que ante alguien que te ofrece, la gente como borregos, van y votan. Muy por el contrario. Hay algunos estudios, y también hasta reportajes, donde la gente le ha dado vuelta a los candidatos, casi como burlándose los candidatos. Vienen, ofrecen de todo, la gente se pone el polo, la visera, lo aplaude, le dice que va a votar por él, se va, viene otro candidato, se cambia de polo, de visera, y le dicen lo mismo. Así como los candidatos ofrecen de todo, los electores reciben y le dicen que van a votar por él. Pero nadie puede asegurar que eso es así. Y entonces, la ley es una ley paternalista. Yo, elector, te voy a cuidar, estos candidatos, o algunos tramposos, quieren llevarte las narices. Eso es, al final de cuentas. Es el artículo 42. Pero peor todavía, es que se sanciona. Y se sanciona de manera drástica, te sacan, te excluyen. Entonces, no solo contraviene el derecho fundamental de participación política, sino que es absolutamente desproporcionado. O sea, en la justicia electoral, no puede haber causales administrativas burocráticas, por más que estén en la ley, estén por encima del derecho de participación política. Y entonces, para ponerlo de manera clara, porque la resolución del jurado electoral especial, llena de detalle, etcétera, cuando uno lo mira a distancia, tiende, pues, a parecer ridículo. Porque al señor se le discute si dijo o no dijo, y ofreció que iba a entregar su salario, versus lo sacan de ser candidato a la presidencia. O sea, no existe, no existe. Y no necesita ser abogado para entender de que eso no puede ser resuelto de esa manera. Porque tú tienes acá una ley impropia versus la constitución, pero además pactos que el Perú ha suscrito a nivel internacional. Los jurados electorales especiales, en el diseño peruano, están constituidos por tres personas, para empezar. Es un juez superior, un fiscal superior, y un ciudadano sorteado. Que se constituyen ad hoc para cada elección. No conocen sobre la materia. Y no reflexionan más allá de la lectura literal de la ley. Entonces, así es la ley. Así es la ley. No soy abogado, lo vuelvo a repetir. Pero las interpretaciones de la ley tienen que ser, pues, mucho más sistemáticas, mucho más reflexivas, y sobre todo, en términos de justicia, garantizar los derechos. Y eso no se está garantizando los derechos. Dicho esto, entonces, de mi punto de vista, el señor Rafael López Aliega, no debe ser excluido, como no debe ser excluido, ninguno. Ninguno. Ahora, ¿qué puede hacer el jurado electoral especial cuando la ley dice eso? Pues, razonar de otra manera. Razonar de otra manera. Y si apelan contra ese razonamiento, el jurado nacional de elecciones tiene que ser también en la misma dirección. O sea, tal es así, que los informes de las misiones electorales de la Unión Europea, de OEA, por decir solamente el 2, y transparencia en el 2016, todos dijeron más o menos, en otros términos, lo que yo estoy diciendo. ¿No? ¿No se ha cambiado la ley? Pues no se ha cambiado, es cierto. Pero eso no quiere decir que, porque no se ha cambiado, tienes que volver a cometer el mismo error. ¿Cuál es el significado que tuvo la exclusión del señor Julio Guzmán y César Acuña hace cinco años? Que retiraron a dos candidatos presidenciales que sumados tendrían más o menos el 30% de la intención de voto. O sea, sustrajiste a los electores su intención de votar por ellos. Y ahora podría ocurrir lo mismo con el señor, en este caso, López Aleaga, también puede ser el señor Forsyth, por la hoja de vida, que claro no es el tema, pero digamos, sumados. Quien tiene que decidir es el elector. Y para mí esa ley tiene que ser modificada. Claro, esto, sin embargo, recibe el aplauso de la gente, ¿no? Dicen, comienzan a señalar, pues, que ofrecen y manipulan a la gente, ofrecen refrigeradoras, cocinas. Un poquito de reflexión hace pensar, pues, que ¿cuánta gente puede ser, digamos, encauzada? Estamos hablando de 25 millones de electores. Vamos a regalar, pues, un millón de cocinas, ¿no? Eso es absolutamente absurdo, ¿no? En el caso de López Aleaga, el absurdo llega al máximo todavía. ¿Por qué me estás diciendo, yo no voy a recibir mi sueldo si no lo voy a entregar, ¿no? Puede ser que sea un acto demagógico. Puede ser que sea un acto demagógico. Por este, este, digamos, afirmación, la gente abrumadoramente va a ir a votar por él. O sea, ese es un insentido. Es un insentido, ¿no? En conclusión, el, de mi punto de vista, el artículo 42 sigue colisionando con el derecho fundamental de participación política, pero que además es un, es un derecho que cuando se colisiona no es reparable. Porque tú no es que vuelvas a, ah, de acá cinco años pues vuelves a postular, ¿no? Como sucedió en el año 2016. Probablemente Julio Guzmán hubiera ganado la elección. Porque la intención de voto, las encuestas, lo ubicaban no solamente con una posibilidad mayor, sino que en la segunda vuelta hubiera podido ganar, digamos, por poner solo un escenario. ¿Cómo vas a resarcir eso? Nunca. Entonces, estos artículos yo creo que no hay que valorarlos solamente en la pequeñez de la letra de la ley, ¿no? Tiene una reflexión mucho, mucho mayor. university de Madrid ges el de la ley